Carta del Padre Pío Del 12 de noviembre Podemos tomar sus cartas como consejos de vida para nuestra vida actual y cotidiana. La carta dice Para llegar a alcanzar nuestro fin último, es necesario seguir al Jefe Divino, que no suele conducir al alma elegida por camino distinto al que él recorrió. Por el D, lo digo, la abnegación y la cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Y no debes llamarte afortunada al verte así tratada por Jesús? Necio quien no sabe penetrar en el secreto de la cruz. Para llegar al puerto de la salvación, nos dice el Espíritu Santo. Las almas de los elegidos deben pasar y purificarse en el fuego de las dolorosas humillaciones, como el oro y la plata en el crisol. Y de esa forma se ahorran las expiaciones de la otra vida. En el sufrimiento mantente firme, y en los reveses de tu humillación se paciente. Porque en el fuego se purifica el oro y la plata, y los hombres adeptos a Dios, en el camino de la humillación. Jesús quiere hacernos santos a toda costa. Pero más que nada quiere santificarte a ti. Él te lo está manifestando continuamente. Parece que no tiene entre manos otra preocupación que la de santificar tu alma. ¡Oh, qué bueno es Jesús! Las cruces continuas a las que te somete, dándote la fuerza. No sólo necesarias, sino sobreabundantemente, para soportarlas con mérito. Son signos muy ciertos y particularísimos de su entrañable amor por ti. La fuerza que Él te da, créeme, no queda infecunda en ti. Te lo aseguro de parte de Dios, y tú debes escucharme humildemente, apartando de ti cualquier sentimiento contrario. Esta carta está escrita por el Padre Pío a Rafaelina Cerase. Padre Pío ruega por nosotros.